Con el fin de crear la conciencia en los ciudadanos y disminuir las cifras de accidentalidad en el área metropolitana de Pereira, la Policía Seccional de Tránsito y Transporte realizó durante el fin de semana la actividad denominada El Copiloto de la Seguridad Vial. Durante este fin de semana se realizó la campaña de prevención de la accidentalidad titulada El Copiloto de la Prevención Vial, en que consiste en dar sensibilización a los diferentes niños, niñas y adolescentes acerca de las normas de tránsito y con eso nos sirven de apoyo para realizar un control social con sus padres en conductas que pueden llevar a siniestros viales, como por ejemplo, conducir bajo efectos del alcohol, conducir y manipular elementos electrónicos, adelantar en doble línea, en especiales conductas que pueden causar algún siniestro vial durante esta semana de regreso escolar. Y consistió en entregarles a cada niño este botón que ven en este momento que se llama El Copiloto de la Seguridad Vial. En el área metropolitana de Pereira hay un reporte de reducción de accidentalidad vial del 21% en fallecidos en accidentes de tránsito y un 11% en lesionados.